¿En qué te puedo servir? Eh, fíjese que estoy buscando un arreglo para mi mamá. Es su cumpleaños. ¿Cómo qué flores quiere? Pues, no sé, la verdad. Bueno, pero ¿para dónde es? ¿Su sala? ¿Su comedor? ¿Algo que le vaya? ¿Más o menos los colores? Pues, mire, los sillones son verdes, las cortinas son verdes, la alfombra es blanca, mucha plata. No, me digas. Eres hijo de Lisa Limantour. Es el mismísimo. Ay, bueno, ya sé lo que le va a gustar. Seguramente este. ¿Qué te parece? Pero es usted una maestra que bárbara. ¿Te gusta? Es lindo, ¿eh? Aparte de guapa, talentosa. Ay, gracias. Sí, no, es una obra de arte. Fíjese, yo soy DJ y influencer y creo que le podría ayudar a expandir su negocio a un público más joven. Te lo agradezco, pero la verdad no creo que las flores les interesen a los jóvenes. Puedo vender, lo que sea. Bueno, muchas gracias. Este, te doy la cuenta ahora. Que de riquito le mató. Qué bárbaro, ¿cómo creciste? Oiga, aprovecho de una vez. No me regalaría así tantitito lo que estaba fumando. Es que olía, pero... Espectacular. Bueno, aquí entrenos, porque yo conozco a tu mamá, ¿eh? Usted tranqui. Usted y yo jugamos en el mismo equipo. Va. Oiga, y si no es indiscreción, ¿dónde la consigue? Esta no está a la venta, ¿eh? Y yo tengo mi planta en casa. Es libre de sangre. Gracias.